El año pasado se produjo uno de los milagros más grandes desde que Jesucristo caminó por la tierra, que fue la Champions de Madrid. Explícame eso, a ver, tú que eres un entendido del fútbol, un loco del fútbol, ¿qué cojones pasó ahí? A ver, no tiene una explicación demasiado lógica, no es así. ¿Para ti fue un milagro para empezar? ¿La Champions? Milagro, si juntamos todo lo que fue pasando, casi se acerca a eso, sinceramente, porque futbolísticamente no hay razones para explicar, desde el punto de vista del juego, que el Madrid ganará esta Champions, porque fue peor contra el Paris Saint-Germain, el 80 por ciento de la eliminatoria, fue peor contra el Chelsea, el 60%, fue peor contra el City, el 98% y fue contra el Liverpool, fue peor por lo menos el primer tiempo. Con todo contra equipazos, que no estamos hablando que le tocó lo peor. El Madrid tiene una cosa, que se puede buscar por ahí, el Madrid tiene un aura, que eso el Barça no lo tiene, y tú que eres del Barça lo sabes, que es que el Barça cuando las cosas empiezan a ir mal, hay un catastrofismo, debacle histórico en el Barça, que es una cosa que no puedo entender. Pero en los propios jugadores. En los propios jugadores. El rival lo matas, porque el Madrid se crece de repente, y eso le pasó contra el Paris Saint-Germain. Cuando empata con el error ese de Donnarumma, que empata Benzema, yo estaba en el estadio haciéndolo para Movistar, en ese momento el estadio se vuelve loco y el Paris Saint-Germain le empiezan a temblar las piernas, da igual Messi, Neymar, el otro, le temblaban las piernas. El tercer gol es increíble, es una pelota que cede Marquinhos hacia su portero, que eso no lo puede hacer Marquinhos, que es un central fantástico. Son jugadores, se les va la olla. Y por ejemplo, la semifinal contra el City, hay una cosa que no se ha hablado mucho. Cuando mete el 2-1 Rodrigo, que el Madrid estaba eliminado y mete dos goles, está perfecto. Hay media hora por... O sea, si tú has sido 99, tú has sido mejor que el Madrid durante toda la eliminatoria, salvo cinco minutos. ¿Significa que eres mejor? Que eres mejor. Bueno, pues vamos a jugar una prórroga, 30 minutos, en la que vamos a ser mejores. Bueno, pues el Manchester City, esa prórroga, estaba entregado. Estaba entregado, que yo lo vi, que es que estaba entregado. Mentalmente estaban derrotados. Fuera, estaban fuera. Y por mucho que intentó Guardiola, que lo intentaría, decirles esto. Seguro que les dijo esto, porque, pero joder, si somos mejores, nos han metido dos goles, que el fútbol es un juego de momentos. Vale, perfecto, tenemos una prórroga. Media hora por delante. Pues nada. Y es verdad que el Madrid cree, 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 y luego tuvo un Benzema y un Courtois excelentes. Claro, al final el fútbol, nuevamente lo ganas si tienes un gran portero y un gran delantero, tienes mucho ganado. Y el Madrid tuvo a un Courtois y a un Benzema, que eran espectaculares. Aún así, realmente es prácticamente imposible repetir algo igual, prácticamente imposible. Porque fue milagro tras milagro, final apoteósico tras final apoteósico. El del Manchester City, si estaban 0-1, habían perdido la lida 4-3, 0-1, y faltaban casi el descuento, y saca dos el City, que la que saca a Grillis, el campo ya estaba, la gente se estaba yendo ya. Si es que era decir, bueno, casi falla a Grillis y piensas, bueno, al City le da igual, porque esto está decidido. Es así, fue increíble. Fue una locura. Y es un poco una diferencia histórica entre Barça y Madrid, que es esa aura de que al final ganaremos. De que todo es posible, sí, sí, de que vamos a acabar ganando, de que todo es posible. Y eso al Madrid le pasa muy habitual, es bastante habitual, no es ni dos, ni tres, ni cuatro. No fue el año pasado excepcional en ese sentido. Fue excepcional que fueron tantas veces seguidas. Pero yo he visto al Madrid remontar contra el Borussia Mönchengladbach un 4-0, que eso es muy difícil de hacer, metiéndole 6. He visto, no sé, remontar un 5-1 metiéndole 4-0. He visto unas remontadas increíbles en la historia de la Copa Europa del Madrid, y eso no es casualidad. Claro.